Rincolino presenta Clásicos del cine Yo, el cine en casa, porque con pasitas con chocolate El ambiente del cine está completo en casa Pasitas con chocolate, el clásico sabor del cine El Instituto Cultural Domecq, en colaboración con el Patronato Social Asociación Civil Fundó la Casa Hogar Paz el 4 de diciembre de 1986 Ubicada en la Ciudad de México, esta casa aloja a 40 niños En donde reciben educación, atención médica y alimentación De igual manera, se atiende su desarrollo físico y psicológico Todo esto, con la finalidad de formar a seres capaces de alcanzar una meta Amar y saberse aceptado Se tiene especial cuidado en no separarlos de su vida familiar Por el contrario, se fomentan sus valores a través del amor Yo